El Mundo de Linda Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. Hoy les traigo una receta para que se chupen los dedos. Les voy a enseñar a hacer unas deliciosas fritas de maduro. Una receta típica en Colombia para acompañar todas nuestras comidas y quedan riquísimas. Bueno, vamos a utilizar un plátano macho, un plátano maduro como le decimos en Colombia. Le vamos a quitar los extremos, la cascarita. Una vez que está pelado, procedemos a la elaboración de nuestras fritas de maduro. Si lo cortan de esta manera, muchas personas le dicen moneditas, siguen siendo las mismas fritas pero en diferentes cortes. Luego se puede cortar de esta forma, como en diagonal, y siguen siendo fritas de maduro, pero de esta forma es lo más clásico para acompañar nuestras comidas, casi para cualquier receta. O también lo pueden hacer a lo largo del plátano, de esta forma. También lo pueden cortar y les quedan muy ricas. O lo pueden hacer de todo el plátano completo. Otra forma también que se utiliza para cortar el plátano es hacer pataconas. Entonces, en este caso, el corte del plátano se hace en esta forma, luego se frita, luego lo apachurran y lo vuelven a fritar. En una sartén ponemos aceite, yo pongo un granito de maíz para cuando explota, es que el aceite está caliente y así el plátano no chupa todo el aceite. En este caso yo las estoy fritando, ustedes también las pueden asar, que es con menos aceite y a fuego bajito lo vamos haciendo por un lado y por el otro. La idea es así, más o menos la van mirando que cuando tome color así como caramelito, la van volteando para que no se les queme. Por un lado y por el otro y listo. Una vez que ya lo volteamos todas, la idea es que las escurran en un platico con una servilleta o un papel de cocina. Y listo. Les sirve para acompañar carne asada, pollo, estas fritas de maduro con una ensaladita a una carne, queda buenísimo. Y esta es la terminación final de mi plato y queda buenísimo, para acompañar cualquier cosa. O si gustan también las pueden ponerle encima queso y gratinarlas y quedan deliciosas. ¡Gracias! ¡Gracias!